TATO POR FAVOR TATO POR FAVOR TATO POR FAVOR PATI, GROSERO USTED YO ESTABO HABLANDO DE LA NARIZ DE LA AH NO ME MIRE CON ESA CARA, SEÑORA CAGNESE, SONÍGATE YA, 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 YA OK, OIGA TATO TENGO QUE DECIRLE QUE Usted SE VE MUY BONITO DE PINOCHE, CIERTO QUE SÍ, ESTÁ MUY LINDO Y Usted SE VE MUY BIEN DISRRAZO DE MOISÉS NO, YO NO SOY MOISÉS, YO SOY YEPETO Y SI TE ESTÁ YEPETO, YO TAY MÍO LO QUE SÍ LE DIGO ES QUE CAJAMOS MUY BONITOS CON ESTA DIFRRAZE YA PODEMOS IR A PEDIR DULCES VIÁNAME TÍO, DISQUIATE DIR DULCES TRAGA NAMAS QUE UNA TIRAÑA NUECAanic walked in交 según ADON dr votre Ya, niñome bien, que no estoy tan gordo JA gel ESTO ES RELLENITO NATURAL ¿UNO LO DEÉ ASÍ CON ESAS GAFAS? Y ES A DARIGA Y cree que es de una Codrón la rentan la desindada Ya, Tato. Lo importante es que ya estamos listos para pedir dulces. Yo ya ensayé el cántico y todo. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Se acuerdan? Vea. Dice así. Triqui, triqui, Halloween. Quiero dulces para mí. Y si no me dan, se les crece la nariz. ¡Oigan a Moisés! Ese canto ya está muy tío. Ya se han mandado a recoger, Tato. ¡Oh! Eso lo cantaban ustedes cuando iban a pedir maná. Por favor. Además, pedir dulces para los niños. Los adultos se deben disfrazar, pero para noches de pasión. No, señor. Los adultos nos disfrazamos también porque llevamos un niño por dentro. Terenado, Rigo, se lleva como trillizos, pati. A ver, Tato, ya, por favor. Eso de que los adultos solo nos podemos disfrazar en noches de pasión es mentira. No, señor. Lo que pasa es que una cosa trae la otra. Es como cuando uno da el daño, si uno da ese chichitero. Bueno. ¿Cómo hace que una cosa trae la otra? Ah, papá. Sí. ¿Por qué día que su hermana el otro día, para la noche de pasión, se disfrazó de bailarina de flamenco? Pero... Ah. Pero como es tan chiquitica, quedó como una licuadora con trotector. Buen. ¿Y por qué dice que una cosa trae la otra? Porque desde esa noche, su hermana trae un niño adentro. Ah. Y que la entendió, la atendió. Bueno. Señores, lo que sí les digo es que vayan a pedir dulces, tiran lo que quieran. Ustedes saben cómo pedirlo que ya sabrán cómo entregárselo. ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey!